A partir del día 17 de este mes se podrán ver en Algeciras las grandes esculturas de Juan México. Un acuerdo entre la Fundación que lleva su nombre y la Delegación Municipal de Cultura ha permitido que se puedan ver en plena calle algunas de las piezas tridimensionales más representativas de la galaxia México. Son esculturas de casi 4 metros de altura y entre 2 y 5 toneladas de peso que reinterpretan en una aleación de acero y cobre sus motivos más reconocidos como el toro, el asturcón, el tejo o los antropomorfos. Una exposición que reúne tradición y vanguardia, figuración y abstracción a través del lenguaje expresivo y personal del artista. El alcalde de la ciudad, José Ignacio de Andalucía, ha destacado la importancia de llevar la cultura a la calle, como en este caso las esculturas monumentales estarán desde el día 17 y hasta mediados de abril en las murallas medievales y en el Paseo de Rivera. Juan México es un acreditado artista asturiano de amplia trayectoria nacional e internacional con notables exposiciones y obras e instalaciones en espacios públicos.